Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y ahora estamos en el capítulo 12 de esta serie de Doom del año 2016. Y bueno, ya volvimos de nuevo al planeta Marte y aquí nos dice que vamos a llegar a la central de Vega. Dice, te has hecho con el crisol y vas a volver a Marte. Debes cerrar el pozo, la fuente de energía del portal del infierno en Marte. Y para ello tendrás que dar un último salto infernal. Samuel tiene un plan para enviarte de vuelta a la posición del pozo y necesitará tu ayuda para llevarlo a cabo. Entonces amigos, vamos allá. Soy Vega. Pero no son y Vegas. Listo, después de haber tomado... Tenemos un plan para enviarte a ti. Vega será tu guía durante el proceso. Vega es como el robotsito ese que nos guía. Aparte Samuel Hayden, por si no lo recuerdan, es el sujeto este que está... Su mente y su cerebro pues están actualmente en un cuerpo robótico. Oh, qué súper. A ver, ¿dónde estamos? Mataron a toda la gente que haga acá, miren. Este lo dejaron despedazado. Al calvo de brazos. El sistema es activado. Ok, ok. Sigamos. Aunque, déjenme ver el mapita. Qué pena. Uy, este mapa es larguísimo. En la variedad está el gusto letal. Realiza cinco estilos distintos de ejecuciones a Ims. Piñata Gore mata a tres demonios con una grana de fragmentación. Ok. Mis dientes están más afilados. Mata a un caco demonio. Con la motosierra. Estas son mis instalaciones operativas principales. Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Uf. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme. Así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. Ok. Bueno, a ver. Espero que este señor... Bueno, este señor. Esta inteligencia artificial llamada Vega no nos salga por ahí con... Con que, como en todas las películas, resulta siendo la mala, ¿no? A ver. Por favor, que no se nos vaya a quedar nada. Porque si no... Bueno, incluso por acá hay algo. Decía que por acá había algo. Pero ¿por qué no puedo...? ¿Será que está arriba? Ah, no. Está más adelante, idiota. A ver. ¿Cómo me entro? Ah. Abrir exclusa. Lo siento. Uy. Estamos en un lugar con nieve. Miren esto. Navidad. Navidad. Ah, me dio un laxito. Por acá está un man de estos que hay que quitarle la... La ficha de Pretor. Ok. Vamos. Ay, acá este mapa es súper extenso. No puedo ver hacia dónde voy. A ver. Aquí está puertica. ¿Tiene algo? No. Espero que me haya un secreto ahí. O si no, baila. Ya lo perdí. Ah, me gusta este terreno. Ya lo exploré todo. Ah. Por acá hay un muñequito. Por acá hay un muñequito. I like it, muñequito. Ajá. Por aquí estás. Ah, no. Sí, por aquí hay un muñequito. No. Este no es por acá. Aquí estás, pequeñín. Porque me dan vida. Esto no es vida. Esto es escudo, creo. Pero... Pero no, no, no. O sea, si entré aquí, entonces por acá no hay nada. ¿O sí? Es que vean varias formas de entrar a ese mismo lugar. Ok. Ah, no hay problema. Es el mismo lugar. Escucho algo. Uh, un imp. Ah, se cayó el jugo de puerca. Ah, maldito ahí. Ponte serio, amigo mío. Si me vas a atacar, atácame bien. A ver, yo voy bajando con cuidado. ¿Por qué? Qué maldito me está... Debolele esas piernas. A ver, quiero... Atacarlos de tal manera que yo pueda... Hacerles ejecuciones. Es porque una de las misiones es hacerles ejecuciones. ¿Dónde están? Ahí va otra ejecución. Aquí va a aparecer otro. Otra ejecución. Tres ejecuciones van. ¿Habrán otro? No. Parece que ya. Uf, me dio un lagazo ahí. Horrible. Ah, miren, allá viene otro. Venga, azómate, amigo. Cae, 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 cae. No, no, tírate, tírate, tírate. Enfréntate a mí. Ah, no, ¿quieres enfrentarte? Ah, sí, sí, sí. Ah, no. O sí, ah, no, sí. Cuatro ejecuciones. Bueno, ya. ¿Pum? ¿Pasar aquí o qué? Sí, parece que ya no hay nada más. Dejadme pasar. Quiero matar bichitos. Demoniosos. Esto es una puerta. Esto es una esclusa. Abrámosla. Los sistemas de seguridad funcionan en dos redes coronales distintas que terminan en estas instalaciones. O sea, es que debo ir a dos lugares distintos. El punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico, pero deberías de sobrevivir a la descarga. ¿What? No puede ser. Me voy a electrocutar. Adiós. Uf. ¿Qué pasó acá? Dice que apague los interruptores de seguridad. Son dos. A ver. ¿Este debe ser uno? Sí, uno de los interruptores es este. Dice que va a haber una descarga eléctrica. Ojalá no me mate. ¡Ay, la electricidad! Uy, sí la aguanto. Miren, qué power aid. Salieron bichos. La guerra comienza. Vengan a ver. Asomad. ¡Ah! Comenzamos con ustedes. Hace rato no los veía. ¡Oh! ¿Por qué me caía aquí? ¿What? No. Lo siento. ¿What? Hay de todo. No. La cagué con ese. No. Quería hacer otra ejecución. Necesito hacer la ejecución que me pidieron hacer. Pero no puedo. ¿Quién me está? Ah, es usted. A ver. ¿Por dónde me subo? Ah, bueno. Por las escaleras. Es lo más obvio. Pero. Alguien me está atacando. Alguien me está atacando. Por atrás. ¿Quién es el maldito? Uh. No, no, no. Lo siento, señor. Tenga en su cabeza un hermoso... Ah, pero ¿por qué me tiran así? Ah, es que miren aquí un poco. Lástima que no se puedan hacer las ejecuciones dobles. Adiós. Los volé. A ver. ¿Quién más viene? Por fin lo logré. Cinco ejecuciones. Adiós, amigo. Muere. ¿Quién más? Se volé. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya. Se calmó la musiquita. Eso significa... Que ya. Voy a recoger cositas por acá. Antes de... De pasar... A hacer la siguiente tarea. Ok. Resulta que esta puerta... Que está aquí al frente. No la puedo abrir. Y allá al frente hay como algunas cositas más. Asumo que más adelante se abrirá. Por el momento lo único que podemos hacer es... Irnos por el camino que nos dieron. Ay, miren. Esta habilidad yo no me había fijado que estaba ahí. Pero bueno. Vamos a usarla si nos toca usarla por acá adelante. Ah, es que era la segunda terminal. ¿Qué idiota yo? Ahora sí. Entonces asumo que ahora sí me dejan subir... Por aquí. ¿Cierto? ¿No? ¿What? ¿Por dónde voy a ir? Ok, listo. Vamos a matar... A todos estos. No, no, no. ¿Pero por qué me atacan tantos? No me ataquen. No me ataquen así. No, usted no. Usted es el menos indicado para atacarme de esa manera. Adiós, calvito. ¿What? ¿Quién más me están persiguiendo? ¿Quién más me está atacando? ¿Quién más me está atacando? No. Necesito vida. Ah, invulnerabilidad. Qué bien. En esto sí puedo darles... A todos... Sus cuantas muendas. Antes de que se me acabe. No, amigo. Para que aprendas. A respetar. Ahora sí se me quitó la invulnerabilidad. Listo. ¿Quién viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más? Ah, se calmaron. Si ven que sí se podían calmar. Listo. Esta puertadita estaba cerrada. Ahora está abierta. Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la carga. Un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco deberías. Ok. ¿Qué nos sigue... ¿Qué nos espera en la siguiente sala? Pues algunas fichas de Pretor. Veo. Vamos a ver qué encontramos. En verdad que uno de los retos es... Matar a uno de estos bichos con... ¿Qué es esto? ¿Acá hay un arma? Oh, motosierra. Matar a estos bichos con... Una motosierra, ¿no? Digo, con una granada. ¡Uy! Estos explotan. A ver, ¿dónde está mi ficha de Pretor? ¿Está por aquí abajo? Es que no entiendo aquí. Me salen varias puertas. Pero no entiendo hacia dónde debo ir. ¡Uy! ¡Qué maldito de esos! Escucho... Escucho otro bicho caminando por acá. ¡Lo partí! Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación... Por acá hay algo. ¡Está adentro! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Malditos! Necesito un pase azul y no puedo entrar a donde yo quiero. ¿Y a dónde consigo ese bendito pase? ¡Se necesita un pase azul! Ok. Se ha actualizado mi mapa, pero... Pues necesito una pase azul para poder entrar a ese lugar. ¡Se necesita un pase azul! ¡Qué malditos! Ah, pero... ¿Cómo? Ahora sí. Aquí está una ficha de Pretor. Y aquí... No sé qué hay acá debajo, pero acá también hay como un caminito. Que solo se logra con esa ficha. Debe ser que está arriba. A diferencia del resto de tu vida. Tu trabajo ha sido incómoda. Hay que ir a trabajar con dos. No, 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 no. Así no. Se vale. Listo. No, escucho más. Escucho más. Escucho más. No, ya. Pero acá hay otro. Listo. Necesito conseguir esa tarjeta. Como sea. O si no, ¿cómo más puedo entrar? Por acá arriba parece que hay algo donde yo puedo entrar. Ay, ¿por dónde estoy? ¿What? ¿Por qué cae ahí así? A ver, chi. Este lugar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he caído? Pero, ¿por qué no puedo abrir esta puerta? Ah, es una zona secreta. O sea que por acá va a haber alguna palanca para abrirla. Pero el problema es encontrar esa bendita palanca. Puede estar oculta por acá. Oh, uno invisible. No me había fijado. No. Maldito. Ya, te moriste. Otro que se murió ya, ¿cierto? Sí, se murió ya. Pero necesito encontrar la fucking palanca. Que debe estar por acá oculta en algún lado. Bueno, aquí encuentro la tarjeta azul. Que, por cierto, me va a servir mucho. Pero no encontré la palanca. Y con eso puedo entrar aquí. ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¡Qué susto que me pegó este maldito! Tenga por asustarme. Aquí hay otro camino. Ok. He decidido que nos vamos a ir por el huequito. Así que... Como dicen por ahí... ¡Verónimo! What? Ok. Esto me dejó en una zona... Sin acceso. ¿What? Por aquí... Ah, sí. Bueno, por aquí sí puedo entrar, pero... ¿Esto dónde me va a dejar? Las primeras pruebas de los circuitos protoplasmáticos de Vega... Mostraron temperaturas superiores a los 1,2 megakélpins. 173 veces más que la superficie del sol. Para contener este calor, se construyó una enorme estructura ultra refrigerada... Para alojar los kilómetros de circuitos y millones de centros de procesamiento de Vega. Ah, aquí eran los semáforos. Semáforos, digo yo. Los ascensores de donde veníamos, ¿no? Sí, aquí era de donde veníamos. ¿Por qué? Pues no debemos ir hacia allá, ¿no? Debemos ir hacia... Allá. ¿Para qué punto de curación? ¿Puedo usarlo? Sí, claro, miren. Cúrate, amigo mío. Ahora sí. ¿What? ¿Por dónde era? Ah, por aquí, sí. Dice que debo destruir... Estás ante el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido. Wow. Llevo años perfeccionarlo. Destruye los cuatro generadores refrigerantes. Cuando hayan dejado de funcionar, mis sistemas principales deberían empezar a fallar. Ok, pobre Vega. Todo el tiempo que nos acompañó y se va a autodestruir para nuestro beneficio. Beneficio. Acá no hay corazón. No hay amistad. Voy a ver que no se me salte nada. Necesito que nada de aquí se me salte. Porque obviamente no puedo. ¿What? Esperen, esperen. De donde yo venía había un muñequito y no me di cuenta. ¡No! Ya no puedo volver, ¿cierto? No, les cuento que lamentablemente intenté ir por ese muñequito y no puedo. Bueno, esto lo debo destruir. Mi pregunta es cómo. ¿Con un arma? Ah, es eso. No más. Debo destruirlos es con el arma. Y ya. No es nada del otro mundo. Ay, no, no, no. No, no. Creo que estoy muy mal para... Para esto. No. Adiós. Ja, ja. Estos son los que más me fastidian. A mí me parecen un fastío estos bichos. Estos voladores. Cualquier bicho de estos voladores me fastidia bastante. Adiós. Esta también me fastidia mucho. Eso. Hagamos varios combazos. ¿Qué hace aquí atravesado? Que se no hace ni daño. Uy, lo toqué contra la pared. Nunca había dicho eso de tipo de combo. Adiós. Otro muerto. Wow, me salieron bastantes. ¿Por qué me salen tantos? ¿O será que debo hacerlo mientras destruyo esto? Parece que si me van a seguir saliendo hasta que yo no destruya todas las... ¿Dónde estará la otra? Creo que sabe estar en la mitad, ¿no? ¡No, no, no! ¡Un demonio de estos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo que usar el arma definitiva. Para recoger vida. O si no, me hubieran vuelto caquiña. A ver, ¿cuál? ¿Cuál me falta? ¡Ah! Ya vi el otro punto que me falta. Está... Por allá. ¡No! ¡Ay, un escudo por fin! ¡Listo! ¡Las destruí todas! ¡Adiós! Adiós, otro que se muere. ¿Por qué se fue? ¡No huya! ¡No huyas, maldito cobarde! ¡Uy! ¡Qué super combazo! ¡Esto es épico! ¿Quién más me está disparando? Alguien más me está disparando. Pero ya no lo veo. ¡Oy! ¡Asómate! ¡No huya! ¿O quiso asomar el maldito? ¡Adiós! ¡Listo! ¡Gracias! Ya puedes acceder a mi núcleo para completar el proceso. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Listo! ¡Por fin! ¡Listo! ¿Que debo caer sobre ese tren? ¿What? ¡Uf! Esto sí fue... ¡Súper! ¡Para poder acceder a mi núcleo, debes eliminar la amenaza demoníaca de la sala de delante! ¡Oh! ¿Pelear en tren? ¿What? Bueno, aquí me toca usar esta. Lo tengo que hacer porque si no... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 No, estos malditos no me gustan. No, puede ser. Ok, ok, a ver, resulta que casi, o bueno, casi no, me mataron hace un momento y ahora tengo que volver desde el punto de control de aquí. Uff, no, 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 pero es que ¿cuántos hay? Uff, le corté las, what, que super esta. No, 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 esto, esto es electricidad, me puede matar. Por fin, por fin. Uff, esto esta muy, muy loco. Tengo muchos, muchos rodeándome. Chau! Chau! No, 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 no. Chau! 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 Uy, no, no, tengo que largarme de acá ¿Hay recogida? No, ni sé Dame vida Necesito vida No No, no, no Necesito eso, escudito y vida No, no, no Uy, sí está Ah, allá hay un escudo ¿Otro? No Hay muchos de esos diablitos del vallenato No 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 Por allá hay algo Ya vi Por acá hay algo Pero como salto hacia allá Ah, ya encontré la forma No, no, mentira No encontré la forma No, no, no Como salto hacia allá No, no, no Pero no Pero por qué no coge la vida Oh, esta misión está muy loca No, no, no No van a matar Ah, por fin Ahora esta vieja loca Ahí está Ahí está la vieja loca Bueno, a uno Dos Tres Uh, que masacre ¿Dónde está la vieja loca? Por fin Esa es la que me queda ¿O no? ¿What? ¿Qué falta más? Ya maté a todos los que podía matar A ver, llevo un buen rato Ok, resulta que Por aquí hay una ficha de Pretor Yo no la había visto Pero esta es debajo Entonces tengo Bueno, primero me voy a curar Y ahora voy a ir por esa ficha Porque supone que está Por aquí debajo O sea Está por acá Aquí abajo Pero bueno A ver Por acá no puedo bajar Entonces asumo que voy a bajar Estoy perdiendo capacidad de memoria Control de funciones neuronales Manualmente Mínimo No, no En cuanto se destruya el núcleo de vena El vacío Ok, resulta que No, no Resulta que Es que No me puedo subir ahí Ah, ya sé Cómo era el truco Este era el truco Quería Coger esta ficha Pero no sabía cómo Y esa era la forma Cayendo por acá Y después subo por el ascensor Cierto Ah, tengo que llamarlo Ah, no Ya lo Ya estaba aquí Ok Solo tengo es que subir Y ya Listo Tengo mi fichita de pretor Y mientras subimos esta Este lugar Estoy perdiendo capacidad de memoria Control de funciones neuronales Mínimo Quiero saber Cuántas fichas tengo En este momento Para mejorar Ah, sí Puedo mejorar Mi habilidad de estresa Que dice que Intercambia las modificaciones De armas más rápido Vamos a darle que sí Y Listo Ok Me están diciendo Que después de Entrar O sea De nuevo me voy a Volver al infierno Y que va a ser Como la Llamémoslo así La última misión mía Parece ser Porque Debo volver al infierno Usar el crisol Y hacer como una Eh ¿Cómo se dice eso? Es como una Una batalla En el infierno Para poder Pues llegar a Bueno Acabar con este portal Que se había abierto Que era el pozo Tengo que ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que destruir Estos cosas ¿No? Ah Son los que están allá Las bolitas que están allá Ok Vamos a destruir La primera bolita Aquí se me está Aquí se me está dando Para el infierno Para el infierno Ahora sí Wow Esto se va a explotar El proceso El proceso está Está completado Lamento muchas cosas De Jorge Ok Ok amigos y amigas Hemos terminamos Hemos terminado Hemos terminado El doceavo capítulo De esta serie De Doom 2016 Y digo Que yo creo que ya El treceavo Es el final Es el fin De esta grandiosa serie Es el fin De esta aventura De nuestro Doom Doom Gui Nuestro Doom Slayer Entonces Amigos y amigas Gracias por haberme acompañado Recuerden Mi nombre es Fideblai Midcruz Y si les ha gustado Este video Pues no olviden Compartir Darle like Comentar Y suscribirse Y bueno Nos vemos En la próxima Bye bye Y si les ha gustado